Música Hola, 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 todos llenos de energía, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mayena? ¿Cómo estamos? ¡Qué gusto, qué gusto! ¿Qué gusto, verdad? Todavía siento, por favor. Música ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder ingresar a sus hogares a través de la señal de TV Perú. El 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que tiene como propósito concientizar a las personas sobre las diversas enfermedades mentales que pueden afectar su desarrollo cotidiano y su entorno. Y para conversar justamente en este programa, el día de hoy, pues nos acompaña el psiquiatra Alfredo Saavedra. Él es director ejecutivo de la Dirección de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Noguchi. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Realmente a mí también un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, ¿cuáles son las, se podría decir, enfermedades mentales que, se podría decir, encontramos con mucha frecuencia en nuestro país? Bueno, miren, ahí básicamente el escenario más importante es el escenario que tenemos de atención primaria, es decir, los 248 centros que tenemos distribuidos a través de toda la República. Y ahí, en primera instancia, están los cuadros de ansiedad, en segundo los cuadros de depresión, en tercero está maltrato, cuarto está psicosis y cinco está adicciones. Eso sería, digamos, el escenario más fuerte, digamos, desde el punto de vista de atención primaria. Y esto va muy de la mano con el estudio que se hiciera en el 2015, en donde también participaron en el instituto, en un estudio poblacional con la Organización Mundial de la Salud, donde también estaban los trastornos ansiosos, depresivos, drogas y psicosis también. De tal manera que hay una correlación muy marcada entre este perfil, digamos, que se observa, y que evidentemente es una realidad que está impactando muy fuerte en nuestro medio. Los otros aspectos que también tendríamos que tener en cuenta son algunos determinantes sociales. Lo que es, por ejemplo, el tema, digamos, de violencia, violencia doméstica, que en nuestro medio está alrededor del 30-40% en población. Y el otro rubro para nuestros adolescentes es bullying, el acoso, digamos, en los colegios. En los estudios más importantes que se han hecho en los últimos 20 años en el país, más o menos 30% de nuestros adolescentes, especialmente en el escenario de secundaria, tienen problemas de bullying, ¿no? Ya sea como víctima o como victimario. Pero esto sí golpea muchísimo en el tema, digamos, de los jóvenes. Y el otro elemento importante en los niños y adolescentes, especialmente en el COVID, es el problema del abuso al Internet. Que es otra situación realmente que está saliendo muy fuerte, muy fuerte, y que realmente antes del COVID, los estudios que se habían hecho con debida eran más o menos el 24% de la población de jóvenes, específicamente en el grupo de secundaria, tenían ya rasgos y altos riesgos de tener ya abuso de Internet. Ya se imaginarán esto, cómo ha sido con el COVID, que realmente nos encerraron y el Internet fue, digamos, un elemento mucho más, ¿no? Todos estuvimos ahí en Internet. Exactamente, así es. Doctor, ¿y cuáles son las causas que originan una mala salud mental en la población? Lo primero, fíjense, genética. Genética muy fuerte. La genética en salud mental más o menos puede oscilar entre 40 y 60, inclusive en algunos casos hasta 80% de los casos. Es decir, que hay mucha variable genética que puede explicar parte de los problemas. Por ejemplo, psicosis, tanto esquizofrenia como bipolaridad, por encima de 50% tiene un elemento genético. Déficit de atención, es decir, los chicos hiperactivos, 70% es genética. Cuadros de ansiedad, 30-40% es genética. Entonces, el primer rubro es la genética, que nos puede ayudar un poco a entender, digamos, por qué yo soy así o por qué yo tengo este riesgo, no que me aparece de repente cuando estoy en la adolescencia o en la adultez temprana específicamente. Los otros elementos básicamente ya son los elementos que pueden generar por el ambiente. En segundo lugar, tenemos familia. Y en familia destaca en primera instancia violencia. Primera instancia violencia. Violencia, fíjense, no ha habido mucho cambio en los últimos 10 años. Seguimos con una tasa muy alta de violencia, especialmente psicológica y física. Entonces, es un elemento que sí tenemos que tener en cuenta que este es el medio de cultivo para desarrollar cualquier patología. Desde cuadros ansiosos, depresivos, drogas a temprana edad, violencia muy fuerte. Tercero, la violencia, por ejemplo, sexual. Estamos entre 6 y 8% en la data, digamos, nacional. Esto también es otro elemento para niños, especialmente el cuidado que tenemos que tener con nuestros niños. Específicamente no ha cambiado mucho. Este ha bajado quizás un punto en los últimos 10 años, violencia sexual. Y violencia sexual, lastimosamente, una experiencia de esta naturaleza deja una marca, digamos, para toda la vida. O sea, la probabilidad de que una persona con problemas de violencia sexual tenga problemas hacia adelante es muy alta y son problemas de ansiedad, depresión, problemas de pareja, problemas de drogas, ¿no? Como variable, digamos, de antecedente, ¿no? Definitivamente ya en el entorno particularmente social tenemos mucho el tema de consumo de drogas, altísimo, ¿no? Sí. El otro aspecto es el aspecto pobreza. Pobreza también fuertemente relacionado con salud mental. Los estudios que se han hecho sistemáticos en el instituto revelan de que aquellas personas que tienen pobreza tienen muchísimo más riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como es un aspecto que se esperaría, evidentemente, por todas las carencias que pueden tener, ¿no? ¿A cuál considera usted como una discapacidad? En términos, digamos, de discapacidad estamos en los cuadros de psicosis, ¿no? Específicamente esquizofrenia, predominantemente, el problema de bipolaridad en algunos casos, el problema de retardo mental, y los problemas orgánicos cerebrales que se dan más en los adultos, el tipo de las demencias. Y, básicamente, son los cuadros que están más vinculados al tema de discapacidad y que, evidentemente, tienen que ser evaluados, ¿no? Por un equipo de profesionales para certificar, digamos, el grado de discapacidad, que puede ser transitoria, ¿no? Y puede ser parcial también, no necesariamente una persona que está discapacitada va a tener de por vida, digamos, esta disfunción, ¿no? Y esto es importante también a considerarlo, ¿no? Para propósitos de reinserción social. O puede rehabilitarse de alguna manera. Exactamente, 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 ¿no? Entonces, realmente, estas enfermedades son las que más se vinculan con el tema de discapacidad, ¿no? Y, ¿cuáles serían los primeros síntomas que puede tener o mostrar una persona que padece ya de una enfermedad mental y en la casa no se dan cuenta al comienzo, ¿no? Claro. Si pudiésemos hablar en términos de ciclo vital, por ejemplo, en los niños adolescentes, lo primero que uno va a notar, niño que tiene algún problema, por ejemplo, para estudiar, baja su rendimiento, fracaso escolar, es el primer signo de que algo está pasando en este niño. Si el niño baja las notas, tiene problemas para rendir, pues lo primero que tenemos que ver qué cosa hay ahí. En los niños, usualmente, lo que más vamos a tener es déficit de atención, problemas, digamos, de conducta, problemas ya casos más graves, específicamente como pueden ser problemas ya de desarrollo más profundo. En las personas ya adultas, jóvenes, los tres problemas que van a aparecer es ansiedad y depresión. Es decir, si la persona tiene episodios, por ejemplo, en donde tiene elementos muy elevados de ansiedad, tensión, angustia o los famosos bajones depresivos, básicamente que incapacitan a la persona para poder funcionar, eso se constituye ya en un elemento que requiere una atención, porque probablemente esté con un cuadro ya sea ansioso o depresivo a tratar. En aquellas personas ya con los cuadros más serios, como de psicosis, por ejemplo, lo primero que uno empieza a ver es que la persona se retrae, se empieza a retraer, se aísla, empieza con los miedos a los terceros, parece que lo observan, lo vigilan, y lo primero que se va a deteriorar es su funcionamiento, ya no puede estudiar, no puede trabajar. Y ya lo más grave es cuando ya empieza, por ejemplo, con alucinaciones, con conductas ya extravagantes, con hablar solo, etc. Difícil de poder controlar eso, un familiar o la familia en general. Así es. ¿Y cómo influye el entorno justamente en el tema de la salud mental? Claro, el entorno puede ser gravitante, ¿no? Por un lado, claro, lo primero es el acceso a los servicios de atención, porque a veces los problemas, por ejemplo, lo que sabemos en este momento es que solamente casi el 12 al 20% de los casos son atendidos en los centros de salud, o sea, de la salud mental en general, solamente se atiende cerca del 15 al 20% nada más, es muy poco. Entonces, el primer elemento para que uno se deteriore es que uno empiece más tarde el tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, hay una brecha importante que hay que ir salvando y hay que ir mejorando, y ahí vienen todo lo que es los centros de salud mental comunitaria que están más cerca a los establecimientos. Más o menos nosotros a nivel, digamos, general, cerca del 30% de las personas tienen problemas de estrés significativos, no por todo lo que viven, ¿no? Y el acúmulo, claro, de los problemas que uno pueda tener, que pueda ser, mientras más dificultades uno tenga, más riesgo es que uno va a desarrollar un problema de salud mental. Doctor, ¿y qué recomendaciones podría dejar a nuestros amigos que están en sintonía del programa para poder conservar una buena salud mental? Claro, lo primero, ¿saben qué es? Básicamente, llevar primero un estilo de vida saludable en términos de nutrición, en términos, digamos, de apoyo. El otro tema fundamental es cuidar mucho los elementos violentos. Yo creo que esto es una cuestión que tiene que ir desde muy temprano, ¿no? En la forma como una reacción a la agresividad y todos estos elementos que realmente deben permitir que la persona realmente cuide mucho este aspecto del cuidado del entorno más importante que es la familia. Y el otro entorno muy importante es los escenarios académicos, en donde también ahí tenemos que identificar signos tempranos de descompensación, ya sea emocional, ya sea en rendimientos, que puedan ya evidenciar que uno tiene un problema, ¿no? Entonces, en ese escenario, realmente lo importante es uno valorar muchísimo lo que puede ser la salud emocional y mental. Y una vez que uno tenga cualquier elemento que pueda significar que yo tenga un problema, ¿el primer nivel cuál es? El primer nivel es psicológico. El primer nivel es psicológico. O sea, yo voy a un psicólogo, fíjense, en el Perú son 1.100 psiquiatras, son 20.000 psicólogos. Entonces, realmente, el personal de psicología está muy a la mano y es el primer peldaño. Entonces, yo voy, entonces me voy a un psicólogo, veo al psicólogo, me empieza a dar un primer esbozo. Y si ya ve que el psicólogo no, que requiere una atención, entonces pasa al psiquiatra, ¿no? Claro. Y esto también va a ayudar muchísimo para tratar de identificar lo más tempranamente posible y tratar adecuadamente a nuestro paciente. Gracias, doctor Saavedra, por habernos acompañado y darnos toda esta información tan importante para todos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente siempre al tanto para poder atenderlos. Claro que sí, ya estará con nosotros en otra oportunidad. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Sin Barreras. Mi pasión por la bocha lleva alrededor de cinco años. Llevo practicándolo desde que tengo 14, gracias a que en el colegio en el que yo estaba vinieron a captarme los entrenadores de la selección. Según reportes del Ministerio de Salud, MinSA, la ansiedad ocupa el primer lugar en la atención por problemas o trastornos de salud mental en el país. Continuamos con el programa, amigos, y quiero presentarles a la paradeportista Niurka Cayupe. Ella se ha convertido en la reciente campeona mundial de bocha. Vamos con esta nota. Mi nombre es Niurka Cayupe Flores, tengo 19 años y practico el paradeporte de bocha. Mi pasión por la bocha lleva alrededor de cinco años. Llevo practicándolo desde que tengo 14, gracias a que en el colegio en el que yo estaba vinieron a captarme los entrenadores de la selección. Mi discapacidad se originó desde el nacimiento. Es genética y el diagnóstico es atrofia muscular espinal tipo 2. Es una discapacidad degenerativa que se basa en la degeneración de los músculos progresivamente por los años. Mi nombre es José Sumarán, soy actualmente el entrenador nacional de bocha paralímpica de Perú. Con Niurka entrenamos desde el año 2017, que fue su captación en un programa de talentos por la Municipalidad de Ate, junto con su colegio La Alegría en el Señor. Pero ya desde el año 2018 es que tenemos un entrenamiento más sofisticado, ya que su categoría o su clasificación de Niurka requiere material especializado, que es una canaleta en la que ella practica. Soy Karina Flores, mamá de Niurka. Niurka es una niña muy resiliente, muy perseverante, muy religiosa, cree mucho en Dios y creo que eso le ha ayudado bastante para que acepte su discapacidad y no sea una barrera o una excusa para que ella se quede rezagada de algunas actividades que ella siempre lo ha deseado. Niurka es una atleta muy comprometida, muy apasionada por el deporte de bocha y muy responsable. La participación en la que saqué la medalla de oro fue en la Copa Mundial de Bocha de Fortaleza de este año. Tuve que enfrentarme a diversos países de muchos continentes, tanto Asia, América y Europa, logrando así vencer a deportistas ranqueados en este deporte y obteniendo así la perecea dorada. Justamente en la categoría que está en Niurka, que es la categoría BC3, que ellos no pueden lanzar la pelota con su cuerpo y necesitan un elemento especial, que es la canaleta, para poder jugar. Y también necesitan un asistente propio. Cuando ella empezó en el deporte de bochas, como había solo una canaleta, mi esposo le hizo una canaleta, pero de tubo de PVC, de agua, y le encajó, le cuadró y lo puso. Y ahí en mi casa ella practicaba con unas pelotitas de plástico que habíamos comprado y lo hacíamos para hacer la medición y para que ella también distraiga sus tácticas y todo eso. Se aseguró cuando ganamos ya el partido contra la tailandesa, sentí una alegría enorme. En mi cabeza era como que, ¡guau! Gracias, gracias a Dios, literalmente por eso me dio. Fue un logro gigante, porque justo en ese momento en el que más lo necesitaba, pude lograr ese objetivo tan alto que siempre había soñado. Con mi asistente estábamos felices, lloramos, nos alegramos, dimos gracias a Dios. Fue lo máximo, y en la premiación cantar el himno nacional fue lo más bonito que pude haber sentido en mi vida. Niurka, sabes que tus padres, toda la familia te queremos y siempre vamos a estar orgullosos de ti y sabemos que tú puedes, que tú puedes, que para ti el límite es el cielo, tú puedes y tú vas a poder jugar mucho mejor en los Panamericanos y vas a conseguir tu ansiado deseo que es ir al Paralímpico 2024. Gracias, Niurka, te quiero mucho. Los logros van a llegar solos, nos ha demostrado que puede ser campeona mundial y eso no significa que se puede quedar ahí. Al tener este tipo de logros implica que ella también ya tiene que visionarse que puede ser campeona paralímpica. ¡Arriba Perú! ¡Vamos, Niurka! Desde Sin Barreras queremos felicitar a Niurka por su constancia y dedicación en el paradeporte. Estamos seguros que lograrás obtener una medalla en los próximos Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos con más aquí en Sin Barreras. El programa Contigo implementa la estrategia Contigo Te Escucha con el objetivo de brindar soporte emocional a las personas con discapacidad severa, usuarias del programa y a su familia. El paradeporte peruano tuvo una gran actuación y conquistó cinco medallas de oro en el primer mitin internacional de Paratletismo Cali 2023. Seguimos en Sin Barreras, amigos, y en nuestra secuencia Abriendo Espacios conoceremos el servicio Contigo Te Escucha que brinda consejería psicológica y también soporte emocional a los usuarios del programa Contigo a través de llamadas telefónicas. Vamos con esta nota. Muy buenos días. Mi nombre es Orfelina Arpasi, directora del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El programa Contigo implementa la estrategia Contigo Te Escucha con el objetivo de brindar soporte emocional a las personas con discapacidad severa, usuarias del programa y a su familia. Muy buenos días. Mi nombre es Patricia Barrios González, psicóloga de profesión, especialista de la unidad de acompañamiento del programa Contigo. La atención de una llamada de una persona con discapacidad severa es primero nosotros los llamamos a ellos y establecemos un contacto inicial. ¿Qué quiere decir este contacto inicial? Lo que nosotros hacemos es nos presentamos, que somos del programa Contigo. Luego de hacer este contacto, nosotros lo que hacemos es aplicamos un cuestionario de necesidades emocionales para identificar qué necesidad están sintiendo en ese momento. En el 2023 hemos atendido ya más de 5 mil usuarios a través de las llamadas del Contigo Te Escucha en el territorio nacional, cifra que está prácticamente duplicando a la del 2022. El tipo de atención más recurrente en nuestra intervención es algunos indicadores de depresión, algunos indicadores de ansiedad, algunos en un proceso de duelo que están pasando, algunas preocupaciones internas que ellos tienen. Atendemos al usuario, sino también atendemos al cuidador. Hacemos una llamada, los llamamos, conversamos con él, trabajamos todo lo que es el agotamiento emocional que tienen ellos. Buenos días, soy Ahmed Agüero, jefe de la unidad de acompañamiento del programa Nacional Contigo. Como parte de hecho de la labor que realizamos dentro de la unidad de acompañamiento, tenemos una línea de formación a cuidadores, puedan saber afrontar o llevar mejor la dinámica complejísima que tienen y de mucha dureza que tienen que vivir día a día cuidando a la persona con discapacidad severa que tienen en su hogar. Estamos implementando un fortalecimiento de las capacidades de los cuidadores o acompañantes de nuestros usuarios que están integrados en la familia, en el territorio nacional, que es la formación de cuidadores y esta estrategia es justamente una innovación que se está dando a nivel nacional. Hemos empezado en Iquitos. Pueden ingresar a las redes sociales, al Facebook, al Instagram del programa Contigo y también pueden llamarnos al programa Contigo a este número al 644-9005. Si nosotros no brindamos este acompañamiento estaríamos trabajando en forma aislada y eso es lo que no queremos. Si nosotros queremos mejorar la calidad de vida tenemos que trabajar con el usuario que es una persona con discapacidad severa al lado de su entorno familiar y la comunidad está representada por los gobiernos locales, las municipalidades y trabajamos justamente articulando estrategias con la SOMAPED en el territorio. Este mensaje va para los cuidadores del programa Contigo. Nosotros sabemos que el día a día de ustedes y de sus familiares es complicado pero no difícil de afrontar. Que sigan brindándoles todo el amor todo el cariño todo ese respeto y que van a mejorar su calidad de vida. Saludamos a todo el personal del servicio Contigo te escucha quienes con su paciencia y dedicación seguramente han logrado motivar a muchos usuarios. Y bien amigos así llegamos al final del programa. Recuerden que si tienen sugerencias o comentarios pueden escribirnos a nuestro correo electrónico sinbarreras arroba y rtp.gov.pe y no olviden seguirnos también en Facebook e Instagram. Estamos como arroba sin barreras TV Perú. Hasta la próxima semana y recuerden sin barreras un espacio por la igualdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!